Vamos a pasar a otra información, vamos a iniciar con los datos policíacos y es que lamentablemente un hombre de 34 años sumido en una crisis emocional ocasionada por problemas familiares decidió quitarse la vida en la casa de uno de sus amigos. Deprimido por problemas familiares, un hombre de 34 años decidió poner fin a su vida ahorcándose en el domicilio de uno de sus amigos ubicado en la colonia Virreyes Residencial durante la mañana de este jueves. El fallecido fue identificado como Luis Miguel Tellez Valencia, quien alrededor de las 11 horas fue localizado al interior de una vivienda de la privada Triángulo en el mencionado sector. Se dio a conocer que el hombre era originario de Matehuala, aunque radicaba en Laredo, Texas. Sin embargo, tras una serie de problemas familiares, viajó a Saltillo y le pidió asilo a su amigo Rogelio, quien le ofreció quedarse en su casa. Presuntamente, Rogelio entró a la habitación de Luis Miguel y lo encontró con el cable de un cargador atado a su cuello, aunque se percató de que aún respiraba, por lo que de inmediato salió y pidió ayuda a través del sistema de emergencias 911. Sin embargo, al volver a entrar a la recámara minutos después, el hombre se percató de que su amigo había aprovechado para colgarse con una extensión, por lo que trató de ayudarlo sin tener éxito. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, aunque ya nada se pudo hacer por el hombre, pues tras una valoración se confirmó que ya no tenía signos vitales. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron la zona, trascendiendo que no era la primera vez que el hombre había intentado terminar con su existencia. Una vez que personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes, se ordenó el levantamiento del cuerpo del fallecido y su posterior traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.